Te quiero mucho Aunque te suene a lo de siempre Más que un amigo Eres un mago diferente Andar a saltos entre el tráfico Leer a medias el periódico Colarnos juntos en el autobús Cantar hasta quedar afónicos Viviendo juntos Juntos, un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos, amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café parados Fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo a los problemas Adiós Fígurate Dos locos sueltos en plena calle La misma cama Y un bocadillo a media tarde A hacer de lunes Tienes otro sábado Tienes otro sábado Juntos, café parados Juntos, café parados Fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo a los problemas Adiós Hacer de lunes Otro sábado Cruzar en rojo Los semáforos Viviendo Viviendo Juntos 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 Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos Amor parados Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos Café parados Fumando un cigarrillo a medias Juntos 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 Cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo a los problemas Adiós Adiós Lara 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 El mundo entre dos Diciendo a los problemas Adiós Lara 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 Lara